Muchas y muchos quizás damos por sentado qué significa la infancia, sin darnos cuenta de que, como tantas otras realidades, la niñez es una construcción social y un fenómeno complejo. Por eso, esta semana reflexionaremos sobre la infancia y los fundamentos del enfoque de los derechos de la niñez. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda semana llamada Conceptualización de la infancia y el enfoque de derechos en la niñez. Gracias por ver el video.